Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Estamos aquí pasando la cuarentena y bueno, como estáis viendo, quizás me habéis visto dar las clases aquí en esta posición, pero ahora estamos en el periodo de cuarentena y pues ocurre que mi esposa está teletrabajando, ¿no? Y entonces, si los que veáis mis vídeos desde hace muchísimo tiempo, os acordaréis de que aproximadamente hace un año yo hacía los vídeos aquí en el comedor, me echó la sogra para arriba, yo me tuve que ir al balcón y ahora con la cuarentena, pues bueno, mi esposa está teletrabajando y yo pues para abajo otra vez. Así que bueno, yo lo que he hecho es que voy a hablarte del Koenig, del coche este que se dice que es tan bueno y vamos a intentar destriparlo un poquillo y voy a intentar enseñaros que quizás no es para tanto o quizás sí que lo es. Vamos a verlo y a ver qué pasa. Pero antes de empezar, permíteme que te diga una cosa. Como todo el mundo, salimos, hacemos una compra para varios días y aguantamos. Al volver, nosotros pues limpiamos el volante, limpiamos, aunque salimos con guante y con mascarilla, limpiamos, ¿no? Y ayer fui yo a comprar alcohol y ya alcohol no había en las farmacias. Yo no fui capaz de encontrar. Entonces, bueno, ya en el anterior vídeo os puse un enlace en el que os decía que yo tengo un producto lavamanos que lo podéis comprar en la tienda en el store, en el saloclimastore.com y es un desinfectante. Así que bueno, solamente decirte que lo tienes ahí en el store y si quieres lo compres y no, pues no, tú haces lo que tú veas. Lo que yo te digo es que nosotros, como todo el mundo, nos lavamos las manos con gel, con este gel spray, con este spray desinfectante y claro, el alcohol lo utilizamos para el volante y para ciertas, para la palanca de marchas y poco más. Pero el caso es que nos estamos quedando sin alcohol y el alcohol ya, pues, oye, pues lamentablemente está desapareciendo de las farmacias. Así que bueno, te invito a que si quieres pase por el saloclimastore.com y lo compres. En fin, bueno, empezamos con el vídeo. Bien, chicos, pues para empezar con el vídeo, vamos, yo te he hecho una pizarra y te voy a contar aquí varias cosas. Aquí te he pintado la flecha en la que se nos va la energía, ¿no? Toda la energía que yo le doy con el combustible, el 100% de la energía. Espérate, un poquito más para acá. Aquí te he pintado toda la energía que le entra al combustible y como al final nos entrega un 35%. Y entonces cada flecha supone lo que perdemos, ¿no? Lo que vamos perdiendo. Entonces hemos perdido un 30% en el escape, que se nos va en calor, en radiación, radiación de calor, 7 en refrigeración, 3 en la lubricación, 3 en los rendimientos mecánicos. Mucha gente me dice que los rendimientos, como es posible, los rendimientos son pérdidas. Entonces tú lo que quieres es reducir las pérdidas por rendimientos mecánicos. Los rendimientos son coeficientes. El máximo coeficiente es 1. 1. Si tú tienes una potencia y tienes un coeficiente 1 de rendimientos mecánicos, es que no tienes pérdida, tienes un 100%. Multiplicas por ese coeficiente y no hay pérdida. Si tienes un coeficiente del 0,5, pues ya sabes que estás perdiendo la mitad. Cuando multipliques esa potencia por el 0,5, pues la mitad te queda, ¿no? Y después tenemos la eficiencia de la combustión, que era lo que mucha gente se confundía en el motor in-engine. Eficiencia de la combustión, que también son pérdidas, porque el timing del motor nos puede hacer que seamos más eficientes, menos eficientes, más potentes o menos potentes. Pues aquí es donde vamos a entrar en el primer aspecto de este motor. Y el primer aspecto de este motor es el Free Valve. El Free Valve a mí personalmente me ha gustado. Ha sido una cosa que me gusta mucho. No sé si lo ha inventado este hombre o no, pero si yo he visto en el vídeo de Calero que este hombre tiene la patente, yo me lo creo, porque Calero es un buen periodista y se documenta bastante. Entonces yo esto, esto a mí me gusta. A mí me gusta esto del Free Valve. Es decir, es una cosa que yo la veo muy positiva. ¿Por qué? Porque si anteriormente, y habréis visto en algunos vídeos míos los que yo os he contado, podríamos cambiar según qué modelo, lo que podíamos cambiar era la alzada de la válvula. Entonces al cambiar el camón, se movía el camón o cambiaba y actuaba sobre tu empujador y cambiábamos la alzada de la válvula. Nosotros podíamos conseguir que abriera la válvula más o menos. Entonces al abrir más, por supuesto, entraba más caudal de aire. Podríamos jugar con esas cosas. Pero en este primer caso, nuestro tiempo de apertura de la válvula sería el mismo. Lo que pasa es que al tener más alzada, tendríamos más potencia. Y después, el otro sistema que veíamos era un sistema en el que podíamos decalar respecto de un punto original o su punto por defecto. Lo podíamos decalar para conseguir adelantar o atrasar. Pero en cualquier caso, el ángulo del giro, del cigüeñal en el que la válvula permanecía abierta, al final era el mismo. Lo que yo podía variar era abrir antes o abrir después. Con ese sistema Free Valve, consigo dos cosas. Consigo que puedo jugar con el tiempo de apertura. Puedo abrir y puedo cerrar porque lo hago electrónicamente. Lo puedo hacer cuando yo quiera. Lo puedo mantener la válvula el tiempo que yo quiera. Y esto me va a traer unos beneficios en la eficiencia de la combustión. Porque esta apertura de la válvula se va a ir adaptando al régimen al que yo conduzca. Al régimen al que yo lleve el motor. El otro beneficio que voy a tener va a ser los rendimientos mecánicos. Claro, cuando yo empiezo a eliminar elementos mecánicos y los sustituyo por electrónicos, pues voy quitando rendimientos mecánicos. Lo que pasa es que aquí sí me gustaría hacerte una mención de que nosotros tenemos en torno al 3% en rendimiento mecánico. Por tanto, el margen de beneficio aquí no es tan grande. Pero, por ejemplo, aquí mejorando la eficiencia de la combustión, sí, sí podemos ganar más. Porque estamos hablando de un 22%. Podemos estar ganando, pues oye, estábamos hablando en el anterior vídeo de que nos podríamos ir a un 15%, a un 17%, a un 16%, a un 14% de eficiencia de la combustión. Consiguiendo una combustión más eficiencia en los motores de Toyota. Entonces, esto del Free Valve sí me ha gustado y creo que es una buena historia. Me gusta, me gusta y de hecho, según el vídeo de Calero, está patentado y se está utilizando en otras marcas chinas. No creo que se esté utilizando en unas marcas de lujo, sino que se esté utilizando en coches utilitarios de combustión. Y es algo que nos beneficia. Esto es un buen invento. Después, aquí en el punto número 2, te quiero explicar una cosa interesante. Entonces, antes de pasar a este punto número 2, quiero que veas una cosa. No sé si coger la cámara o coger el ordenador. Vamos a coger la cámara. Esto es un motor MTU 20V 1163. MTU es la marca, la división de ingeniería pesada de Mercedes. Mira, como aquí vemos en este motor, veis esto, esto y esto. Este motor es un motor en V. Este es el colector de admisión. Este es el colector de admisión. Aquí entra el aire a cada cilindro. Estos son los culatines de cada cilindro. Y estos son paquetes de enfriadores. Lo que se conoce en los coches por intercooler. Tenemos tres aquí. Y como esto es un motor en V, tenemos otros tres por detrás. Por detrás tenemos otros tres. ¿Vale? Bien. Pues aquí, ¿veis que se ve un poquito de caracola? Y aquí otro poquito de caracola. Y aquí se ve más. Un trozo de caracola. Esto es un turbo. Pero aquí, lo que yo te he dicho ha sido lo siguiente. Mira. Esto es el motor que hemos visto, visto desde arriba. ¿Vale? Visto desde arriba. Aquí tendríamos los enfriadores, que yo no los he pintado los enfriadores. Aquí tendríamos los enfriadores, los tres enfriadores. Esto es el banco A y el banco B. Los dos bancos, porque es un motor en V. Entonces tenemos un banco y otro banco. Y aquí he pintado en azul la galería de admisión. La galería de admisión. Y entonces entra a cada, como habéis visto en el dibujo, entra a cada cilindro. No he puesto la entrada. Entonces, ¿qué son estos cuadrados? Estos cuadrados, esto es visto desde arriba. Estos cuadrados son los paquetes de turbo. Estos paquetes de turbo lo que tiene es, son tres paquetes y en cada paquete hay cuatro turbos. Hay dos turbos de alta y dos turbos de baja. Vamos a coger un paquete, por ejemplo, este paquete. Este paquete, he pintado aquí en naranja, los dos turbos de baja y en rojo los dos turbos de alta. Cuando el motor empieza a funcionar, empieza en 350, que es la idle speed, que podría ser la velocidad de ralentí. Y entonces los turbos de alta, que serían los rojos, tienen una grampa que está cerrada. La grampa está cerrada, los gases de escape vienen y mueven la turbo de baja, que es una turbo más pequeñita. Entonces, esa turbo empieza a girar y comienza a meter aire a presión aquí en la galería de admisión y comenzamos a subir la rampa de revoluciones. Empezamos a subir, subimos, 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 hasta que llevábamos a 750 revoluciones por minuto. A los 750 revoluciones por minuto, los sensores de velocidad detectan esta velocidad y abren las rampas de las turbinas de alta. Por lo tanto, consigue empujar muchísimo más. Entonces, ¿qué ocurre? Que me sube la presión y yo desde los 750 vuelvo a generar otra rampa de subida de revoluciones y subo hasta los 1250. En algunos casos, cuando el motor está en buen estado, podemos llegar a subida hasta los 1400 revoluciones por minuto. Este motor concretamente lo he tenido yo. Yo he sido jefe de máquina con este motor. Entonces, el tema es que este motor tiene casi 20 años ya en el mercado. Y estos se llaman turbosecuenciales. Y estos turbosecuenciales, esto hace mucho tiempo que está inventado. La razón de estos turbosecuenciales es que cuando tú estás por debajo de las 750 revoluciones por minuto, si tú tienes todos los turbos abiertos, tú tienes que mover esos turbos, esos turbos que son grandes para altas presiones. Entonces, al tener que arrastrarlos, te penaliza. Tendríamos mucho, aumentaríamos las pérdidas. Por aumentar las pérdidas en rendimientos mecánicos, estaríamos arrastrando, no sería eficiente. Y nuestra combustión tampoco sería muy, muy, muy eficiente porque no subiría con la alegría que tiene que subir. Entonces nos penalizaría. Entonces Mercedes sacó los turbosecuenciales. Pero ahora lo que yo quería que viera era para qué inventa esto. Para qué tenemos en este motor Koenig, que es de tres cilindros, contra un motor de tres cilindros normal y corriente. Vamos a ver, porque uno de los datos importantes es la potencia que entrega cada cilindro de este motor Koenig. Yo he puesto aquí potencia 1 contra potencia 2. En la potencia 1 vamos a suponer que pongo el motor Koenig. Y en la potencia 2 supongamos que pongo un motor de cilindro estándar con la misma cilindrada. Supongamos que yo tengo los mismos valores para todo, absolutamente todo. Entonces, volumen del cilindro, hemos dicho que tanto en este como en este, en los dos motores, vamos a decir que va a ser la misma cilindrada. Por lo tanto, se anula. El número de cilindros, hemos dicho que son tres cilindros. Por lo tanto, lo anulo. En esta fórmula de la potencia que utilizamos nosotros los marinos, o por lo menos la que yo he utilizado en mis tiempos de estudiante, pues aquí dividimos por 2T. 2T no quiere decir dos tiempos. Quiere decir los tiempos del motor. Pero claro, si es 2T divido entre 2 y si es 4T divido entre 4. Es decir, esta T será 1 para un motor de 2 tiempos y será 2 para un motor de 2 tiempos. Esto está en relación con la carrera. Es decir, con una explosión doy 2 carreras o con una explosión doy 4 carreras. Entonces, como los motores hemos dicho que son exactamente iguales, también se me va la 2T aquí y se me va la 2T aquí. Entonces, si se me va todo, me quedan solamente dos factores con los que yo puedo cambiar esta potencia o esta potencia. Y realmente son los diferenciales. Primero, las revoluciones por minuto. Las revoluciones por minuto de un motor estándar 3 cilindros son más bajas que las revoluciones por minuto que alcanza este motor. Lo hemos visto en el vídeo de Calero que este motor alcanza unas revoluciones muy importantes. Pero claro, ¿por qué alcanza estas revoluciones? Pues las revoluciones estas las alcanza porque el otro dato que estamos variando es este. La presión media efectiva o presión media indicada, si lo vemos en un ciclo teórico. La presión media efectiva que tenemos en el cilindro en el momento de la explosión. ¿Y cómo hemos conseguido aumentar la presión media efectiva que tenemos dentro del cilindro? Pues sencillamente aumentando la cantidad de aire que tenemos en el momento de la explosión. Bueno, nosotros, claro, aquí en nuestro motor en el que yo te he explicado, pues tenemos nuestro tubo de baja. Empieza y a 750 arranca, abre. Y entra, pues me entra muchísimo aire y me vuelve a subir. Si yo no abriera las grampas del tubo de alta, el motor no sube. Pero esto es una cosa que te la digo, que esto es así, ¿eh? Si yo no abro la grampa de alta, el motor no sube de 750, no puede subir, no puede pasar de ahí. O sea, el aire es un catalizador de la reacción y además meto ahí aire a presión, me sube la presión y me dispara todo esto. Meto más combustible porque tengo más aire. Al final estoy metiendo ahí energía a mansalva. En otro tipo de motores que yo he navegado, cuando íbamos a las reparaciones, claro, en los astilleros se paga mucho dinero por cada día de permanencia en el astillero. Entonces, nosotros lo que hacíamos era una previa a entrar en el astillero. Dejábamos la entrada en el astillero para cuando ya nos quedaba por hacer válvulas, que teníamos que tener el balcón seco. Y todo lo que se podía hacer en el agua lo hacíamos fondeado. Nos íbamos a un tacón en el muelle y nos poníamos ahí. Entonces, en muchas ocasiones lo que hacíamos era sacar los turbos para llevarlos. Se los dábamos a ABB para que los reacondicionara, los limpiara o los pusiera al día. Entonces, el motor puede funcionar sin turbos. Tú le quitabas el turbo. Te estoy hablando ahora, en este caso, de otro tipo de motores que solamente llevaban un turbo por banco. No como este que lleva un montón de turbos, pero solamente un motor que lleva un turbo por banco. Le quitábamos el turbo y le poníamos una chapaleta ciega para que aquello no influyera en el funcionamiento. Pero claro, aquello es inevitable que no funcione porque al no haber turbo era imposible subir de revoluciones. No podía subir, no podía subir. Porque claro, si tú te empezabas a darle máquina, darle máquina, tú le empezabas a meter mucho combustible, poco aire, poco barrido y las temperaturas te llevan a casa. Tú no podías. Eso es una emergencia. Se te rompe el turbo o lo tienes que sacar porque te vas al astillero y tú te vas a ir ahí a Nidl Speed, a Relentín. Muy poquito, poco, muy poquito a poco, muy despacito, 8 o 9 nudos, hasta que llegas al astillero. Pero vamos, no estás... eso no es nada nuevo. Sin turbo no se puede andar. Entonces, lo que se habla que consigue este tío tanta potencia, ¿en base a qué? Pues lo consigue en base a que está reventando ahí el motor a meter aire mansalva. Claro, tiene un turbo de alta y turbo de baja. Tiene dos fases de turbo, de soplado de turbo. Claro, es evidente que si te sube, si metes la presión, pues aquello vaya más rápido a las revoluciones por minuto. Pero, en el tercer punto del que yo te quería hablar, que era de las revoluciones por minuto, yo te quería decir que lejos de pensar que esto es una cosa, uy, va como un Fórmula 1, qué maravilla. Pienso que no es ninguna maravilla. Pienso que es justo lo contrario. ¿Por qué? Porque un Fórmula 1, un motor de Fórmula 1, no aguanta más de dos carreras. Es que no aguanta. Hay que reacondicionarlo entero, hacerle el overhauling, todo, no sé, ni siquiera se le cambia en el bloque. A lo mejor el bloque se respeta y hay que cambiarle todas las piezas móviles. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes tres tipos de motores. Uno donde la carrera es más corta que el diámetro. Otro donde la carrera es igual a la del diámetro, que son los motores cuadrados. Y otro que son los motores de carrera larga. Entonces, fíjate, aquí también te quiero enseñar yo una cosa. El tema es que, fíjate, el motor del que estamos hablando, del Coni, es un motor de carrera con la misma longitud que el diámetro. Entonces estamos hablando de un motor cuadrado. Estamos hablando de este tipo de motor. Fijaros que en este caso, las revoluciones son, los tres motores están dando las mismas revoluciones por minuto. Están girando los tres a la vez. Pero, si te fijas, el motor, cuando pasa por su punto muerto superior y por su punto muerto inferior, la velocidad instantánea del pistón es cero. Porque acelera, frena, acelera, frena, acelera, frena, acelera, frena, acelera, frena, acelera, frena, acelera, frena. Y aquí tenemos el motor de carrera, pero en todo momento, cuando el motor, cuando el pistón pasa por el punto muerto superior y el punto muerto inferior, la velocidad instantánea del pistón es cero, es cero. Y claro, eso tiene una serie de implicaciones. Las implicaciones son muy importantes porque, si lo hacemos a cámara lenta, el pistón acelera en el primer cuarto de recorrido del cigüeñal, en el segundo cuarto de acelera hasta cero, en el tercer cuarto acelera, a partir del tercer cuarto hasta el cuarto cuarto de acelera hasta cero. Punto muerto superior, punto muerto inferior, punto muerto superior, punto muerto inferior. Y claro, y a mí me habla de la velocidad de un Fórmula 1, que es similar. Y eso a mí es un dato que no me gusta. Porque al ser un motor cuadrado, hablamos de 93 y de 95 y 93,5 milímetros, es muy parecida. Lo que ocurre es que el motor acelera mucho y decelera mucho. Es decir, tiene unas inercias brutales. Y esas inercias lo único que hacen es someterme el material a fatiga. Y al final lo que van a conseguir es romperlo. Claro que, por supuesto, al millonario que se compra este coche con el precio que tiene le da prácticamente igual. Pero si el millonario se compra el coche para correr, pues al final lo que va a hacer va a ser que el coche va a estar más tiempo en el taller que corriendo. Porque es que cuando tú tienes el pistón que va en una velocidad media tan rápida y tú sabes que el motor pasa por cero en dos puntos de una vuelta de cigüeñal, pues tienes que tener en cuenta que la velocidad instantánea en algunos momentos puede alcanzar los 60 metros por segundo. Y eso lo que es es que es muchísima velocidad y somete a las partes que están en rozamiento del motor a unas fricciones y a unas temperaturas impresionantes, que es lo cual nos va a traer desgastes y averías, ¿no? Sin duda alguna, lo que yo opino de este motor es que las altas aceleraciones me van a generar mayores desgastes, me van a generar grandes pérdidas de calor, porque, claro, al haber más rozamiento, más calor. Entonces, oye, yo voy a aumentar aquí mis pérdidas por emisiones de calor, por radiación de calor. Aumento las pérdidas en todos los sentidos y una de las cosas que voy a aumentar va a ser el lambda, la tasa de fallos. Bueno, esto puede ser algo que no le importe mucho al millonario, pero es una cosa que para mí que estoy intentando destripar un poco ese motor, pues sí que me parece interesante. Las conclusiones finales de este motor es un poco, claro, te hablas de los 16 kWh que tiene el motor para aire en eléctrico. La potencia que te va a dar el motor eléctrico, la conclusión de este vídeo para mí es clara. ¿Os acordáis del vídeo que os hice hablando del Lamborghini? Ese Lamborghini híbrido que salía, que era eléctrico y tal, pues la conclusión es exactamente la misma. Esto es un capricho para ricos, para que puedan entrar a las ciudades. No hay más. Hombre, sí, el motor corre, es muy potente, pero el motor, aparte, salvando el free valve, desde mi punto de vista, no tiene innovaciones especiales. ¿Podemos pensar que el introducir el turbo secuencial es una innovación? Bueno, pues yo creo que me parece que fue en el vídeo de Calero, donde Calero dice que esto ya lo introdujeron otras marcas. A lo mejor en plan secuencial no lo introdujeron, pero bueno, al fin y al cabo, el objetivo, haciéndolo de una forma o de otra, no es ni más ni menos que este. Y bueno, chicos, no te entretengo más. Espero que te haya gustado el vídeo. Este era el vídeo de hoy. Quería destripar un poco el motor Koenig este, que ha dado mucho de qué hablar. Entonces, bueno, a mí, honestamente, esto del free valve sí me gusta, pero el resto, pues, es publicidad para la venta en el salón de Ginebra. Al fin y al cabo, publicidad. Creo, honestamente, que el motor in-engine tiene mucho más, tiene mucha más destreza en ingeniería y en desarrollo y en haberle dado al coco que este motor. De hecho, este motor me recuerda mucho al motor del coche eléctrico de los Mousse, porque el motor del coche eléctrico de los Mousse es todo a base de, venga, vamos a meter ahí más baterías, más baterías, más baterías, más turbo, más turbo, más turbo. Esta es la realidad. Así que nada, chicos, quiero dar las gracias a los Patreon, a los que me apoyáis por Paypal, a los que me apoyáis con los likes, los comentarios son de lo mejor y nada, chicos, recordadlo siempre, que bienvenida sea la discrepancia.